Nueva polémica que involucra a las chivas rayadas del Guadalajara que se sienten perjudicados por algunos directivos de la Liga MX, en este caso en particular por la Comisión Disciplinaria de Fútbol. Y vaya que el equipo rojiblanco en las últimas semanas ha estado en el ojo del huracán, sobre todo en este tema de que están a punto de abandonar Televisa para convertirse en nuevo equipo de Amazon Prime Video en cuanto a derechos televisivos se refiere. Y ahora nuevamente alegan que hay una batalla en contra de ellos, que hay diferencias personales en contra de la institución y que esto se refleja en sanciones, en castigos que a otros equipos no se los hubieran puesto y que parece que hay una campaña en su contra después de querer abandonar precisamente a Televisa. ¿Por qué chivas se siente perjudicado? ¿De qué injusticia estamos hablando? Pues lo platicamos hoy aquí en La Barrida. Amigos de La Barrida, qué gusto saludarlos en un nuevo video donde bueno, toca hablar de las chivas rayadas de Guadalajara nuevamente. Antes de empezar con todos los detalles, les agradecemos nuevamente que estén con nosotros en un video más para estar bien informados, para elevar la polémica y el debate y platicar cosas que de repente en los medios tradicionales no se platican. Para que formen parte de esta comunidad, si es que aún no nos siguen, lo único que tienen que hacer es darle clic en el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que estén enterados cada que subamos un nuevo contenido. Iniciemos ahora sí de lleno con la polémica y es que bueno, el Guadalajara considera que hay otra injusticia en su contra. ¿Cuál es el contexto de todo esto? Pues bueno, la Comisión Disciplinaria de Fútbol ha castigado a la porra de chivas con un partido de suspensión, es decir, la porra rojiblanca en el próximo partido de local no podrá ingresar, llámese play-in o por supuesto el tema de los cuartos de final según se acomode la tabla general una vez que se juegue la última jornada, por supuesto, del presente clausura 2024 de la Liga MX. Obviamente esto pesa en el Guadalajara porque la barra es importante para que la localía rojiblanca pese, que bueno, la afición que exista a este estadio tendrá que hacer doble de labor, doble de la chamba para que pueda pesar ese estadio Akron sin los tambores, sin el sonido, sin todo lo que puede ser pesar el tema de la barra rojiblanca en pro de su equipo. ¿Por qué llega esta sanción? ¿Por qué existe? Porque bueno, después de lo que fue el último partido como local ante los gallos blancos del Querétaro, se filtraron unos videos, se hicieron virales de una bronca entre algunos aficionados rojiblancos y la policía de Zapopan, de hecho hay un video muy viral de cómo un policía le avienta una piedra a uno de los camiones donde había aficionados rojiblancos. Esa sanción aparece después de eso, en Chivas la aceptan, en Chivas reconocen que quizá la merecía esa sanción, su porra, de que en eso no están alegando que no estén de acuerdo, pero si se sienten pues perjudicados, sienten que no se mide con la misma vara y sienten que con ellos quieren dar un golpe de autoridad que en la comisión disciplinaria de fútbol no dieron antes. ¿Cuál es el principal argumento de esto? En primera instancia lo que pasó hasta hace no mucho tiempo en Torreón, allá en el territorio Santos Modelo, después del partido entre Santos y Monterrey. ¿Qué pasó ahí? Estamos hablando de personas que lamentablemente fallecieron a los alrededores del inmueble. ¿Y cómo lo marca el artículo 49 del reglamento de la Liga MX? Todo lo que ocurra dentro y fuera del estadio es responsabilidad del equipo local. Más allá de que este conato de bronca que resultó en una tragedia fue involucrada la afición visitante en ese momento, la de Rayados de Monterrey, Santos era quien debía de hacerse cargo. ¿Cuál fue la sanción para el conjunto lagunero? Absolutamente nada por parte de la Liga MX. No hubo un veto, no hubo un regaño, no hubo absolutamente nada más que las clásicas habladurías de Mikel Arriola, presidente de la Liga MX y todos los movimientos y demás de que van a seguir trabajando, de que se siguen esforzando porque las cosas mejoren, etc. Ese es el principal argumento. Además también pueden tener más argumentos de que constantemente en estadios como el BBVA de los Rayados de Monterrey, en el mismo estadio Azteca en partidos del conjunto de las Águilas de la América, también se ven imágenes poco agradables de ciertos conatos de bronca con algunos aficionados, etc. Que a final de cuentas no recibe ninguna sanción, ni siquiera un partido de castigo. Y es ahí donde Chivas alega que por qué con ellos sí y con otros no. Reiterando y haciendo énfasis que en el equipo rojiblanco aceptan la sanción, aceptan el castigo, pero sí quieren levantar la voz, sí quieren hacerse notar de que no están de acuerdo de cómo se manejan en este momento, tanto en la Liga MX como en la Comisión Disciplinaria, porque vaya que existe un trato diferente, ¿no? Hay varias teorías acerca de esto. La primera, que bueno, esto tendría que ver por supuesto con todo lo que está pasando con la polémica entre Chivas y Televisa. Un Guadalajara que está muy cerca de amarrar un contrato por alrededor de 20 millones de dólares para convertirse en equipo de Amazon Prime Video para abandonar una vez más a Televisa. Y que bueno, ya sabemos que la empresa de Chapultepec 18 con todo el poder que tiene puede mover ciertas palancas, puede mover ciertas áreas para bueno, también pues hacerles más pesadita la vida a Chivas en estos últimos días, en estas últimas semanas que pertenecen a la empresa y que todo esto puede ser una campaña en su contra y de cierto modo hacerles pagar represalias por ir en contra de la corriente, como dicen por ahí en semanas anteriores se hablaba de que Chivas en este aspecto también se sentía perjudicado de que el arbitraje no les había marcado algunos penales y bueno, ahora con ese tema de las sanciones procedentes de la Comisión Disciplinaria de Fútbol. Y la otra que para muchos puede ser pues más viable, más palpable por supuesto, es que Amaury Vergara penosamente, presidente y dueño del equipo rojiblanco, no pesa actualmente dentro de las oficinas de la Federación Mexicana de Fútbol, que cuando hay reuniones de dueños pues Amaury no es precisamente el más respetado y que inevitablemente cuando se trata de este tipo de situaciones, de abogar por sanciones, de temas más pesados, más polémicos, pues la palabra de Amaury no es como que pese mucho y los directivos no le hacen tanto caso, más allá de que esté a cargo por supuesto de un equipo que vende muchísimo como las Chivas Rayadas de Guadalajara. Lo que es un hecho es que el conjunto Tapatío se siente perjudicado y ya veremos si hacen algo para evitar más sanciones, si levantan la voz y cuál es el contraataque de todo esto. Por supuesto amigos de La Barrida, como siempre les decimos, ustedes tienen la mejor opinión, los leemos en los comentarios, su opinión es lo más importante, gracias por llegar a esta parte del video y si les gusta nuestro contenido, compártanlo para que sigamos creciendo aquí en La Barrida.